Más allá de otras cosas, debo confesarles que me siento emocionado. Profundamente emocionado. La emoción es a veces más fuerte que el pensamiento, a pesar de todo lo que nos quieren convencer los poderes hegemónicos. Porque es cierto, hace ya muchos años que vengo trabajando estos temas, y más de una vez me sentí un solitario en una isla, más aún con fuertes rechazos de los poderes hegemónicos académicos en mi país y en otros países. Pero puedo agradecer a la vida que mis estudios pasaron, los estudios de grado, pasaron por la ciudad de Córdoba, en Argentina, por Santiago de Chile. Y después hice, y terminé en Buenos Aires, y finalmente mi doctorado lo empecé en Alemania, lo terminé acá. Pero mi gran orgullo es poder decirles, porque ha sido de mis grandes aprendizajes, que llevo 21 viajes hechos a México, y lo considero como mi segundo país. Y unos cuantos a Chile también. Y a Chile por todos lados. Con Ricardo Salas, con quien nos conocemos hace años, en Temuco estuve también charlando, y con otro, y con otro. Bueno, en fin, espero que la emoción me deje hablar. Porque además, saber de todos estos proyectos, estas revistas, estas colecciones, y que el nombre de Rodolfo Cuyo esté dando vuelta tan fuertemente, sinceramente se los digo, y simplemente se los digo, me emociona. Yo trabajé con Rodolfo Cuyo, tuvimos un proyecto juntos, de investigación, mantuvimos una muy larga correspondencia, porque él vivía en la ciudad de Salta, en el norte de Argentina, y yo estaba en Buenos Aires. Y bueno, no sé, me estoy imaginando su cara cuando ve, de saber que está pasando esto, y lo único que logro ver es una gran sonrisa, y quizás levantar sus manos y decir, ¡Hurra! ¡Por fin! Exactamente, porque costó mucho ir metiendo estas cosas. Hay muchas anécdotas que uno podría contar al respecto. Nunca olvidaré, yo obsesivamente en todas mis clases de grado, y por supuesto en las de posgrado después, porque estoy jubilado, ya soy viejito, y metía a Rodolfo Cuyo, y muchos de los que conocen a Cuyo, sé que lo conocen, porque me escucharon hablar de Cuyo. Pero les quería contar una pequeña anécdota para mostrar contra qué tenemos que luchar muchas veces. Un alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, un alumno que era alumno mío de ética, se le dio por hacer su tesis de licenciatura sobre Cuyo. No les puedo decir lo que tuve que pelear para que se la acepte. No la querían aceptar, y el argumento era, ¡Pero Cuyo no es filósofo! Y no me quedaba otra que decirle, ¡ignorantes! Finalmente la defendió, y después publicó el libro, etc. Además se formó un grupo, perdón que cuente estas anécdotas, pero creo que es parte de la cosa. Se formó un grupo, escuchando mis clases, que se llama El Colectivo de Filosofía de Nuestra América. Nosotros estamos intentando hablar de Nuestra América más que de América Latina. Nuestra América, lo decía, ¿se acuerdan? Nosotros, don José Martí. Porque lo de América Latina deja fuera a los que no tienen origen latino, y son unos cuantos en este continente. Yo cada vez me niego a hablar más de Latinoamérica, y hablo feliz de Nuestra América, porque me encanta esa expresión de José Martí. Viejo pensador, pero precursor de tantas cosas en nuestro continente. Bueno, perdón que les haya empezado por acá, pero por algún lugar, yo encima soy pisiano, tengo que sacarme las emociones, porque si no se me hace muy difícil trabajar. Miren, yo quisiera insistirles en una idea obsesiva, en sentido estricto, de Rodolfo Cush, que a mí me la transmitió, y se me convirtió en obsesiva también. Que es cómo explota él la distinción tan particular que tiene Nuestra Lengua de esos dos infinitivos, estar y ser. Que los vuelve locos a los que aprenden Nuestra Lengua. ¿Cómo se dice? ¿Estoy sentado o soy sentado? Porque van a su diccionario to be, ser o estar. Er, ser o estar. Sign, ser o estar. ¿En qué quedamos? Ustedes conocerán esta historia que le explota muy bien el filósofo Gunther Rodolfo Cush. Su primer nombre es Gunther, y su señora esposa, que vive todavía, insiste en llamarlo Gunther. Se enoja cuando le decimos Rodolfo. Pero yo le digo, pero toda la vida le dije Rodolfo. Pero es Gunther, me dice. Pero bueno, son estas pequeñas cosas. Les estaba diciendo esta distinción tan particular de Nuestra Lengua. Y lo que explotó muy a fondo, y de algo de eso les quiero hablar, Gunther Rodolfo Cush, fue mostrar cómo la palabra sagrada de los filósofos, y lo hago homenaje desde Parménides hasta acá, a todos, ¿cuál fue? Ser. Sin duda ninguna. Y este, pero lo curioso es que la etimología del verbo ser en Nuestra Lengua viene, no viene del ser latino, Nuestra Lengua es latina. Me refiero a Nuestra Lengua a la española, ¿no? Nuestra Lengua es latina. Pero ser no viene del infinitivo latino que es ese, e, ese, ese, e. Sino que viene de otro verbo latino, ceder, estar sentado. ¡Oh! Ahí empezamos a entender el problema. Y justamente se contrapone a estar, que ese sí viene bien del latín, stare, que es estar de pie, preparados para la marcha, caminando. Esto lo obsesionó a Gunther Rodolfo y prácticamente no hay página de su larga obra que de una u otra forma no lo ponga en juego. Y yo lo traigo a colación porque obsesivamente vengo pensando y lo había discutido con él varias veces, que justamente ante el tema que nos convoca en esta jornada y que está detrás de muchos de los proyectos que ustedes están poniendo en marcha maravillosamente, la interculturalidad es clave. La tesis sería que el estar precede al ser y que ahí está la clave de la interculturalidad. Me gustaría explicar un poquito en qué sentido se puede decir esto y en todo caso después conversamos un poco más sobre estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Primero recorramos un poquito lo que nos pasó a todos nuestros pueblos acá en nuestra América y en otros lugares de este planeta. Vinieron los señores dominadores, estos que Walter Mignolo define como la cara oculta de la modernidad que se convirtió en el colonialismo. vinieron hablemos de nosotros a nuestro continente y ¿qué nos dijeron? Ustedes quieren ser pensar bien sentir bien hablar bien dejen de estar ¿eh? ¿sí? dejen de estar o sea acá tienen el modelo usted quiere pensar bien este es el modelo usted quiere hablar bien acá tiene el modelo pero para eso tiene que olvidarse del estar olvidarse del estar es olvidarse de lo que fundamenta precisamente la diversidad cultural me gustaría comentar esto un poquito más pero digamos esta oposición estar y ser es clave y es lo que escandalizó a los filósofos académicos cómo va a poner prioritariamente el estar al ser y con agudeza Rodolfo Cush dice no es que dejemos de lado el ser solo que lo ponemos como un gerumbio con una función adjetiva el gran tema es aprender a estar siendo así es una expresión tan simple pero tan profunda y lo que define una cultura son formas de estar siendo así ese así quiere decir de una manera de otra manera de otra manera entonces qué es lo que nos va a permitir la interculturalidad y esta sería la tesis que quería transmitirles básicamente entender que el estar prioriza está antes que el ser ese es el nombre que le estoy dando en un libro que estoy terminando sobre Cush después de haber escrito más de 40 artículos sobre él pero ahora voy a sacar un libro el estar precede al ser y esto qué quiere decir en el fondo en el fondo quiere decir que una cultura se define por las formas que encuentra de estar siendo así es interesantísimo esto con un detalle y no es un detalle es una clave epistemológica y teórica clave al poner el ser como siendo acompañando al estar en realidad está profundizándose en algo muy importante que es lo que Cush llamó lo que vamos encontrando en los distintos así de estar siendo en las distintas culturas qué es lo que encontramos y utilizó una palabra que la acuñó y también la repite en varias de sus obras lo que encontramos son aciertos fundantes de sentido para la vida eso es lo que logra una cultura encontrar aciertos fundantes de sentido para la vida pero lo interesante es que esto viene porque el estar que precede al ser es descrito por Gunther Rodolfo como el hambre o el miedo originario que va desde el pan hasta la divinidad quizás una de las formas más lindas de describir lo que es la cultura es tratar de remediar ese hambre originario que lo tenemos todos los humanos que va desde el pan hasta la divinidad es una forma de decir desde lo más inmediato como el santo del bebé apenas nace que quiere la teta hasta las cosas más altas que podamos crear desde el pan hasta la divinidad y la cultura es eso lo que vamos encontrando como remedio a este hambre originario en otros textos le llaman indigencia originaria que es lo que definiría la condición humana para algún toro del futuro una indigencia originaria que busca justamente remediar el hambre que va desde el pan hasta la divinidad pero saben lo que quería remarcarles que eso que van encontrando las culturas que serían las formas de estar siendo así porque no es que el ser se deje de lado sino que se lo pone como gerumbio estar siendo así pero es estar siendo así ese así que vamos encontrando las diversas culturas y que han ido encontrando a lo largo de la historia las diversas culturas y en nuestro continente vaya que tenemos ejemplos de todo esto son y esta es la otra expresión muy feliz de Gunther Rodolfo son aciertos fundantes aciertos aciertos es una palabra que la usamos en cual lógica en la lógica lúdica vieron cuando jugamos a algo y decimos acerté o no acerté pero curiosamente tiene la misma raíz que la palabra sagrada de Parménides para acá la certeza pero justamente el acierto es acierto no es certeza obedece una lógica lúdica o sea ritual está abierta está abierta a lo que puede suceder cuántas veces en la vida nos pasa quienes hemos sido muchos años seguimos siendo docentes terminamos a veces una clase y decimos uy no sé si acerté con lo que expliqué salimos salimos y decimos y por qué no explico esta otra cosa o sea el acierto deja abiertas las puertas en cambio la certeza de que ser y pensar son una y la misma cosa como dijo nuestro amigo Parménides no deja lugar a nada cuando en la modernidad se cambia el fundamento en vez de buscarlo en las ideas o en las esencias se lo busca en lo único de lo que no podemos dudar yo pienso que terminará siendo ya en el siglo XVIII con su nombre más fuerte la razón el sujeto trascendental la razón que esa es universal igual en todas partes todos la tenemos el único problemita que pocos saben usarla el mismo Descartes esto también yo lo suelo traer a colación porque me parece sugerente para resistir con inteligencia empieza el discurso del método diciendo la razón es la cosa mejor repartida del mundo por fin alguien lo dice por fin alguien acepta que tienen razón todos no algún hito nada más pero dos renglones más abajo agrega el problema es que pocos saben usarla ahí está el tema ahí está el tema y por eso va a conformarse el paradigma moderno de la educación que ha tenido tanta influencia en nuestros pueblos y que nos hace pensar que cuando enseñamos estamos ante gente que no sabe usar la razón entonces no los escuchamos pregúntenle si no a otro gran amigo Paulo Efraín entre otros muchos que habló a fondo sobre esto es decir tener como la sensación de que nosotros monopolizamos el saber y que los otros no saben nada hace poco Jacques Ranciere escribió ese libro con ese título que puso nervioso a más de uno el maestro ignorante ¿cómo va a decir el maestro ignorante? y sin embargo todos los que de alguna manera nos hemos dedicado a enseñar ¿cuántas veces debemos confesar cuánto aprendí hoy creyendo que enseñaba? y este tema yo lo tematicé a esto en varios de mis trabajos como la dialéctica la lucha por el reconocimiento entre aprender y enseñar pero no porque uno monopolice el enseñar y otro el aprender ojalá sigamos aprendiendo hasta dos horas después de muertos lo peor que nos puede pasar es creer que ya no tenemos nada que aprender bueno pero volviendo entonces creo que si tenemos claro que lo que compartimos con cualquiera cultura es la condición humana de estar con ese hambre originario desde el pan hasta la divinidad y que lo que nos diferencia en realidad son los aciertos fundantes que hemos encontrado como sentidos para remediar ese hambre que constituye de alguna manera lo que en una antropología clásica llamaríamos los símbolos culturales pero entonces que pasa en el encuentro de las culturas yo encontré estos aciertos fundantes ¿cuáles encontraste tú? ah yo puedo aprender de lo tuyo y tú puedes aprender de lo mío ah eso es interculturalidad es fácil decir todo esto pero en la práctica todos sabemos lo difícil que es cuando uno encuentra pero ¿de dónde sacaste eso? clásica pregunta que hacemos enojados los maestros cuando un alumno nos sale con una pregunta que nos resulta extraño a nuestro saber y si el alumno nos dice de mi experiencia de mi cultura no querido anda a la biblioteca estudia un poco no digo que esto no tenga un sentido en determinado contexto pero que fuerte que es esta sensación de imaginar que monopolizamos el saber en realidad esto quien se ha creído monopolizando el saber es el poder hegemónico a mí me impresiona mucho una reflexión que hizo un gran pensador cuando dijo sin duda ninguna ¿cuáles son las grandes armas del imperialismo? bueno las armas por supuesto las armas bélicas segunda gran arma la economía por supuesto pero hay una peor que las otras dos y más grave ¿cuál? el pensamiento único es brillante el pensamiento único es el arma más fuerte del dominador el que piensa distinto es un bárbaro ay esa palabrita como nos percibió los percibió a los griegos que llamaron bárbaros a los que vivían fuera de la polis y bárbaro hoy día sabemos gracias a los etimólogos que no quiere decir solamente el que está fuera de la polis quiere decir también el que no habla ¿y qué creen que nos dijeron los colonizadores cuando llegaron a nuestra tierra? bárbaros es decir no saben ni hablar son bárbaros no hablan ni qué decir que piensan no piensan por eso tienen que dejar de estar por suerte digo por suerte con un optimismo que ojalá no lo perdamos nunca nuestras culturas originarias nuestros pueblos resistieron de una u otra forma es lo que Kusch llamó con una palabra Kusch tenía una cosa interesantísima pero más allá de la densidad de muchos de sus escritos le salía siempre alguna metáfora alguna imagen poética como buen profesor de estética que fue mucho tiempo en sus primeros años trabajó como profesor de estética y es cuando él habla y acuña la palabra que hicieron nuestros pueblos fagocitaron la fagocitación o sea comieron lo que le querían imponer pero como hace nuestro organismo con eso que come lo transforma lo transforma para que pueda servir para la vida es una expresión muy me parece a mi es una metáfora pero es una metáfora muy rica entonces en este sentido el estar precede al ser y ahí está la clave de la interculturalidad espero que esto más o menos se haya entendido es decir porque vamos encontrando formas de estar siendo y podemos pero como son aciertos lúdicos esas formas que encontramos no son axiomáticas no son únicas no son certezas inamovibles si me encuentro con otro que tiene otros acertos fundantes lo interesante es que aprendamos los unos de los otros y quizás así logremos como dice también Rodolfo Kusch también con una metáfora fuerte crear el mundo de vuelta no es poco pero lo que está queriendo decir encontrar una forma de relacionarnos aprendiendo los unos de los otros y no pretendiendo que somos los únicos que sabemos si los otros nos saben me voy a permitir poner un ejemplo muy fuerte en mi país acá en Argentina hubo un presidente muy importante para la educación que se llamó Domingo Faustino Sarmiento quizás lo han escuchado nombrar alguna vez no hay escuela en este país donde no se cante honor y gratitud al gran Sarmiento es el himno Sarmiento que evidentemente tuvo un rol político importantísimo porque entró a generar escuelas por todo el país y no solo en la capital y el centro de Buenos Aires porque las colonizaciones se repiten en los países no es lo mismo vivir en Buenos Aires que vivir en la que acá es inútil estas cosas se repiten bueno y entonces creo escuelas normales etcétera escuelas normales se les llamó en nuestro país en las que formaban a los maestros claro tenían que ser normales y acá viene un poco el problema no hay maestra o maestro que no haya pasado por estas escuelas que no escriba de la misma manera porque como tenía que enseñarle a los alumnos escribir bien en la pizarra en el pizarrón tenía que tener el modelo y pasárselo a los mismos perdón traigo a corazón esto porque sin quitarle la honor y gratitud por el trabajo político importante de haber abierto la educación a todo el país pero este buen señor perdón este es el ejemplo que quería traer a corazón escribió después un libro tipo ensayo o novela ¿saben cómo se llama el libro? Civilización y barbarie a uno le entra la sospecha para eso creamos la escuela para eso educamos para sacar de la barbarie y convertirlos en civilizadores perdón es un ejemplo que no me escucho mis colegas argentinos porque se me van a retar pero no importa lo suelo decir en todas partes porque me parece que es clave o sea este tema de considerar bárbaros a los que están fuera del muro de la polis esa era la idea griega o sea fuera del mundo de la ciudad son bárbaros los que están fuera de esta civilización regida hegemónicamente por el neoliberalismo y por los poderes de turno bueno yo creo que si algo caracteriza el pensamiento de Cush y si algo nos tendría que mover en programas de interculturalidad y voy a usar una expresión que me gusta mucho es resistir con inteligencia responsable esto me salió en México en un congreso de educación muy importante que se hizo en México en San Luis Potosín yo di mi conferencia bla 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 insistiendo en estos temas y alguien desde el fondo de la sala levantó la mano y me dice una pregunta doctor si y que podemos hacer porque yo insistía en la posibilidad de alternativas para nuestra tarea educativa etc etc y ahí algún dios azteca me inspiró y le dije resistir con inteligencia le gustó tanto a mis amigos mexicanos esto que después me publicaron un libro juntando varias charlas que le he dado en México y le pusieron por nombre resistir con inteligencia temas temas de filosofía de la educación y me parece que esto hace a esta prioridad del estar sobre el ser ustedes sabrán muy bien allá por los comienzos empezó un poquito en los 80 pero sobre todo en los comienzos de los 90 los de allá arriba lo que se llamaría mi otro gran amigo Enrique Dussel los norteurocéntricos empezaron a hablar de multiculturalismo de golpe se reconocía que hay muchas culturas no hay una sola pero hasta ese momento los cultos somos nosotros los demás son todos bárbaros pero el multiculturalismo puede ser una trampa porque el desafío no es meramente reconocer que hay otras culturas sino que el desafío es aprender los unos de los otros y construir un mundo mejor lo que pasa y me voy a permitir utilizarles otra metáfora de Cush que es la toma del norte ancestral indígena argentino del noroeste o sea de la zona cercana a Chile justamente que es la danza el ritual de la danza y que nos pasa tenemos miedo a perder el paso en la danza entonces para quedar tranquilo danzamos pero alrededor de un cuerpo extraño es interesante la metáfora pensar educar tiene que ver con saber danzar pero cuál ha sido nuestro problema como colonizados que danzamos alrededor de un cuerpo extraño el ritual famoso ancestral en el norte argentino es que ponen un poste y hacen una danza alrededor del poste pero justamente el problema es que ponemos un poste extraño y si ponemos el nuestro el estar nos da miedo de golpearnos los unos a los otros tenemos miedo a danzar también es una metáfora miedo miedo a danzar alrededor del poste propio o sea del estar estimadas y estimados estamos primero que todo estamos y desde ahí buscamos ser como acertos fundantes que nos ayuden de alguna manera encontrar sentido a la vida el pensamiento está siempre es otra afirmación repetida por Cush está siempre gravitado por el suelo que habitamos exactamente una metáfora diferente a la habitual te quiere pensar bien suba suba recuerden como este muchacho Sócrates le enseñaba a sus alumnos según Platón que en la belleza hay un cuerpo bello no ha querido más arriba más arriba a las virtudes bellas no ha querido más arriba más arriba hasta que llegaba a la idea de belleza en sí o sea de alguna manera precisamente ahí estaba la ilusión o sea despreciar de alguna manera y poder de alguna manera desgravitar el pensamiento desgravitar por algo el mundo moderno puso como fundamento de la ciencia y del pensamiento un a priori trascendental perdón a los que no son de filosofía es una expresión técnica de Kant o sea algo que es previo a todo lo demás y desde el cual organizamos nuestra relación con el mundo y la organizamos bien si sabemos hacerlo ay Dios mío tanta cosa que tenemos por delante pero bueno estimadas estimados en la medida en que nos animemos a la danza propia en la medida que nos animemos a priorizar el estar sobre el ser en la medida que no nos asuste que tenemos el pensamiento gravitado por el suelo que habitamos y que hay distintos suelos que también gravitan el pensamiento de distintos grupos humanos aprendamos los unos de los otros si algo define a fondo la interculturalidad a diferencia de cosas de pequeño multiculturalismo es estar abiertos a aprender los unos de los otros bueno creo que hablé demasiado ya ¿no? a esto también le llamó Kus la geocultura del pensamiento la geocultura del pensamiento porque está gravitado por el suelo que habitamos y a partir de ahí podemos encontrar a ciertos fundantes distintos y relacionarnos los unos con los otros aprendiendo y enseñando en una relación de mutuo reconocimiento claro para encontrar esto tenemos que saber que poner en juego no solamente la cabecita sino también el corazón el deseo las emociones bueno más esto era lo que quería comentar que no solamente que el no solamente no solamente no solamente lo que o lo que no solamente no solamente ocurre si Gracias por ver el video.